Como respuesta a la petición del gobernador Greg Abbott, DeSantis ha enviado a 50 agentes de ley de Florida a la frontera mexicana. Y es que hace algunas semanas, tanto el gobernador de Texas como el de Arizona pidieron refuerzos para la frontera sur, donde actualmente se vive una crisis migratoria. Y el gobernador de Florida atendió al llamado de sus compañeros republicanos. Obvio, el gobierno de Texas ha decidido para proteger a las personas que son ciudadanos y que estamos pagando impuestos. Y es que aseguran la administración de Biden no está cumpliendo con su deber. Es la responsabilidad del presidente de los Estados Unidos. Él no está tomando esa responsabilidad seriamente. Nosotros queremos inmigrantes, pero queremos inmigrantes legales. Por otro lado, el juez del condado de El Paso dice que esto solo afectará la manera en la que autoridades de esta zona han manejado la situación. Están enfocándose en los problemas que están teniendo en el Valle de Texas y en Rio Grande Valley. Está muy diferente aquí. Allá no tienen las relaciones con el lado mexicano como tenemos nosotros con Juárez. Y aseguran que durante la visita de la vicepresidenta a la Ciudad del Paso, ni el juez Amaniego ni el alcalde Oscar Leeser tuvieron oportunidad de hablar con ella. La vicepresidente Harris no se comunicó con nosotros para poder explicarle estas situaciones de que somos muy únicos. Muestrarle lo que estamos haciendo. Situaciones como ya terminamos, ya vamos a iniciar el plan de 50 mil vacunas para los de la maquiladora. Por el momento no existe fecha en la que estos oficiales llegaran a la frontera o si un grupo más grande será enviado. Por supuesto, lo mantendremos informado. Reportando para Noticias Univision Adilene Archuleta, más tiempo contigo.